El tiempo no se detiene Lamentablemente un día ya eres una mujer Quisiera regresar el tiempo Lamentablemente ya tiempo no hay Quisiera cambiarme ayer Pero tampoco puede suceder Me gustaría regresar el tiempo Y así tener más momentos contigo Disfrutar este tiempo de ausencia Y del mundo poderte hablar Ese mundo que te lleva a prisa Y que cambia a cada instante Orgulloso estoy tanto de ti Que te has convertido en una hermosa mujer Música Mi niña, mi niña mujer Mi guerrera incansable Gracias, gracias, gracias mi Dios Porque a pesar de todo Jamás la has dejado Y su espíritu Su espíritu Es inquebrantable Música Me gustaría regresar el tiempo Música Y así tener más momentos contigo Música Música Orgulloso estoy tanto de ti Que te has convertido en una hermosa mujer Música Orgulloso estoy tanto de ti Que te has convertido en una hermosa mujer Música Música Música